Un saludo para todos los chagras de la provincia de Cotopaxi Con sentimiento, los hermanos Cando Agujita prendedora, agujita prendedora Prendedme en el corazón, prendedme en el corazón, bandida Sácame la última gota, sácame la última gota La última gota de sangre, la última gota de sangre, bandida Solterito soy señores, solterito soy señores Solito tomo café, solito tomo café, bandida Cada vez que me das sueño, cada vez que me das sueño Yo mismo tiendo la cama, yo mismo tiendo la cama, bandida Para José Ignacio Morales, Guido Claudio, Holger Molina, Enigno Espín y la familia Espinoza Al frente vienen las guardias Al frente vienen las guardias Las guardias del contrabando Las guardias del contrabando, bandida Como mi cabalio saben Como mi cabalio saben Como mi cabalio saben Las guías del contrabando, las guías del contrabando, bandida Un saludo Un saludo para el Chagra del Año de la Tacunga Ruperto Gutiérrez y toda su familia Solterito soy señores Solterito soy señores Solito tomo café, solito tomo café, bandida Cada vez que me das sueño Cada vez que me das sueño Yo mismo tiendo la cama, yo mismo tiendo la cama, bandida Solito tomo café, solito tomo café, bandida No, 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 no lejos que me das sueño